Y el más chiquito es el pajarito, le voy a decirme hijadito Pusieron el pajarito, se volvió a hacer muy ligero Venme hijado, salud Hey, R.U.P. Hey, 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 hey Y yo he hecho cosas que a los 30 mucho ni las han hecho Compré el carro en el que andaba, en mis sueños y un buen techo Gracias a mi pay que me guió y a mi madre que me parió Hoy hacemos business con lo que me sale del pecho Y se siente cabrón, hacerlo de corazón Hacer lo que te da la gana y llegar a donde estoy Ser la cereza del pastel, ser lo que un día se soñó Yo simplemente en la mía, velado por papá Dios En un mes cumpliré mis 16 grandes planes Como Drake, voy pa' delante a darle todo y a todas Mami, no hay break del 2005, pa' siempre se quedará la R.U.V Cambió mi cuenta del banco, cabrones, yo no cambié Solo cambié el estudio por los estudios y ahora en mi familia nadie anda a pie Hey, hey, hey Desde niño lo soñaba y gracias a mis hermanos fue que yo no me desvié Hey, hey Y es normal cada que hay una rola nueva ver mi carita linda en el Times Square Bendecido por esto y por todo, men Y si ayer estaba bien, ahora estamos mejor Yo brillaba desde antes de que usara Dior Abajo los dejé, me chingué el ascensor Señores, soy de sonora y les presento el calor Que aquí arriba está caliente Como la voz cantándole a mi gente Y no compito ni los 20 Y ya me bautizaron todos los continentes Desde Miami hasta Río Hoy en día soy el chaca como un día lo fue mi tío De niño tuve todo, tuve hambre, tuve frío Y todos los que vengan detrás de mí van a ser hijos míos Y a los que se rieron de mí se les extraña Quiero verlos de frente y ver como sus lentes se empañan Alégrate por mí porque la envidia daña Y ahora la que ande conmigo ni su mami la regaña Que a mí me baña la sal del mar de Cortés El sonorence volvió pa' hacer historia otra vez Hey De los cuatro Vega Luna soy el tres Póngale cola que si el cabrón se nos fue Soy el joseo de mami Cada que salgo en la TV Me dijo en un sueño nos vi Yendo juntos por el Grammy Yendo juntos por el Grammy Yendo juntos por el Grammy ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!